Así es señoras y señores, el día de hoy vamos a reaccionar a los mejores goles de la champions así que vamos a darle vamos ok estás listo quién es lo papá de madrid hoy eso hizo ronaldo la champions nada más eso hizo nada más no puede ser no puede ser de verdad encanta como baja el balón vamos barça no te puedes quedar atrás contra Liverpool contra el liverpool ay papá claro que me gustó eso fue la tumba si no 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 de verdad una locura lo que hizo messi aparte en semifinales en semifinales saca vida ok y le cae a mi la caca también sombrero como chocan chocan los defensas el partido estuvo buenísimo una locura en serio como los hizo chocas o no y aparte fue un choque horrible toma ok hay quienes usuarios contra al ángulo ve al ángulo papá usted tenía nada más para colocarla abajito el cañito el cañito toma eso así es increíble increíble ok al barça se la crean a tu barça quiénes me parece que es este para dejarlo de seguir pato patos y de milán ahora sí que este cuate no se hizo un pato y de verdad es un golazo e de pese pum que es la tan señor es la tan si la tan no que increíble gran lazo de verdad estás con eso es quién es poe de schools y el manchester united claro que sí su huérez su huérez su huérez su muerenes no es muy viejo es un portero de portero ni idea de vida para seguirlo ahorita país y algo así ok al barça otra vez que no te pasa de verdad este vídeo tú lo que le dijiste para humillarme en serio o sea más no sé de la razón ahí que qué onda con eso y es así es claro que ha sido más eso una locura hoy al barça otra vez sí es olvidable no tengo es que voy a tengas una barbaridad así principio principio tengo sí pero al niño ve con la punta ese ese me encantó sin moverse sin encarrerarse en cuanto al chelsea toma cállense por favor el líquido ay 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 señor golazo de benzema benzema crack de verdad crack claro que sí uy pirlo no es del piero del piero del piero papá no manches legendario buenísimo buenísimo en serio toma uy gerard es que también gerard es un crack eh vamos este beckham no a robin uy qué es eso no lo reconozco no lo reconozco pero qué golazó en serio si quiere golazó anelka al barça al minuto ciento y cacho 110 115 de nada más al ángulo ok cascade a escena 10 10 se usa o vena curva no no persian ni idea de 3 de dos y logro servirle eso diferente miran contra el madrid creo que una no como lo buenísimo buenísimo la roma y contra el barça y ve qué golazo qué es eso de verdad en la época de mi abuelito qué está pasando ya había champions ahí qué pasa aquí con madrid ok coque a no este que se llama no ni de ahí ya no me acuerdo de ver ahí ahí hoy 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 enriquecito punto y chiquitito enrique en rías y un beso madrid al raro y sí me acuerdo cuando sí 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 y hoy 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 pones en alto el nombre del barcelona papá pero él como que le dio con la espinilla él no sé y ese ronaldo claro el bicho y con zurda y de su lucha lucha demuestra lo que puede con las dos pero un rayazo pero contra quién no contra el galatasaray qué es eso por su propio poste quién es romario creo no a no no ni idea ok qué es eso pero señor golazo qué es creo que es el chelsea sí holazo holazo vámonos bien nada más ajax no este creo que es este juego el jork parece si neymar si de esto hay que que vivimos que vivimos a la naturaleza y no cracks y lo ayudaron ayudaron ahí les dio una buena alano y yo me dio a toda la defensa y animó dos muchos muchos y el baragol la verdad es el arsenal o arsenal sí vercam en la época de vercam parece vercam es vercam ve que pase este ahí está ahí está la celebración niño ay qué golazo gareth bale sí sí me acuerdo qué está pasando está pasando muy rápido eso que te prepares que te prepares bien de lo bueno bien de lo bueno caca perfecto ok caca haciendo caca a todos pero sólo por abajo de las piernas no señor golazo de caca de verdad también fue una leyenda e inolvidable contra el madrid claro que sí cambiada la cámbiala en la papa así ahí está ahí está señor golazín señor golazín se acaba se acaba no 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 quién es messi sí y ni está igual y les devolvimos les devolvimos de ese golazo que nos hicieron y vean ahí está brutal ese sí como no celebrarlo y de hecho con él se creo que ganó la champions una joyota tiro libre ay 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 ni idea creo que era el celtic pero no que curva al ángulo ahí está lo que vimos en el intro es decir lo conozco es brasileño un niño pernambucano ahí ya está que es eso gerard si no peter sech que era gran de la carga de liverpool vean hoy desde ahí no no te pases hermano que está pasando y quién es mejor y ronaldo con el manchester con el mar sí claro que sí ese soy yo y ese quién sabe quién es que la altura media pero el número o qué es eso qué es eso de a roberto carlos otra vez y lo hizo estrellarse en el puesto del portero creo no a ver no 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 a qué buena vez Ah, es que así juega el Barça Puro toque ahí Está cañón, eh Está cañón el Barça, eh Es el mejor equipo, eh Ya está enfrente Dijo que la fallara Te dieron trokma, creo De media buena Ahí está, papá Ahí está Vamos Ronaldo, desde ahí, desde ahí Yo sí me acuerdo Ahí está bueno, se le hablaba, ¿verdad? Sí Todavía no lo patentaba Corte Y sombrero A todos Díaz, Barça Otro, otro Otro de la lista, caraca ¿Eso? ¿Qué fue eso, tío? Eto, papá Buen ardo, buen ardo Ay, Ay, Boteng Este, creo que te espera tu cadera en el En el hospital Sí, me acuerdo de ese Ahí está, vean Me acuerdo Yo lo vi en vivo y de verdad lloré Lloré de la emoción Cañón, cañón Y ahí es Uy, Gareth Bale Gareth Bale, no hagas eso, hermano No hagas eso Eso no se va de aquí Ya se me había olvidado esa belleza A ver, nada más Aparte cambia de pie, ¿no? Porque era como para la izquierda Pero era con la derecha Exacto ¿Tiene la Juve? ¿Qué es eso, la Juve? Uy, ¿qué juega en eso? ¿A que se le caiga patada los huevos? Y al Madrid Y al Madrid Beso Iniesta Ay, que pase Y bombedito Ay, pum Pum Estuvo bueno Vamos Ahí Ay, papá Toma Uy, ¿quién es? Sí ¿Es Raúl, me parece? ¿O no? No, ni idea Pero contra el Manchester, creo Hierro, creo que es Hierro, sí Toma Y ahí llegó Raúl Ya muchos y la fallaban, ¿no? Estuvo bueno A mí me gustó ¿Qué es eso? Chilena ¿Qué es eso? Y al portero Lo ha dejado parado, ¿eh? Ay, Dios Lo ha dejado parado, sí Ay, Zidane Zidane ¿Qué es eso? Zidane Ese es inolvidable Toma Qué locura, en serio Qué locura Se rifó, se rifó Uy La Juve Ronaldo Ronaldo, papá Y se lo dice a la Juve A la Juve A su próximo equipo Le dice uno de sus mejores goles Qué locura, en serio, ¿eh? Es nada más Señor chilena Y con ese ganó, creo que El mejor jugador, ¿no? Sí El balón de oro Locura Ay, amigos míos Una locura, en serio De verdad, yo pensé que En el pasado, o sea, hace como 10 años Había tan buenos goles O sea, Yurino Pernambucano Y ese, ¿viste el chambre de Roberto Carlos al revés? O sea, agarró de así Y se cerró un revés ¿Qué onda? Tan solo cacá Todo lo que hacía cacá Cacá también, de verdad Hacía cacá A todos De verdad, una locura De video, cracks Así que ya saben, amigos Si quieren que sigamos Haciendo más De este tipo de video Reacciones De goles Del Mundial De la Copa Libertadores De la Euro De la Liga MX Ya saben, comenten aquí En la parte de abajo, cracks Y por favor, también Dejen su like Bueno, cracks Sin más por agregar Nosotros somos los Titanes Y nos vemos En un próximo video Bye Chau